¿Qué tal? Buen día, como pleno de Relevance, en el día de la víspera, siendo las 21 horas aproximadamente, en la localidad de Zaira, se puede hacer el control de una motocicleta en la ruta número 12, intersección con la 12, de una motocicleta, siendo esta una Honda Storm de color azul, conducida por un masculino de 29 años de edad, domicilado en calle Belgrano, al 700 aproximadamente, en la localidad de Buquet, el cual el controlador es el mismo, se nota que tiene una sustancia verde emorronada, un envoltorio entre sus pertenencias, y hace presumiblemente que fuera picadora de marihuana, por lo cual se pone en conocimiento la Fuerza Policía Antinarcótico, quien realiza el test, el cual da positivo en cuanto a esta sustancia, con una cantidad aproximada de 37 gramos. Se pone en conocimiento lo que es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, lo cual ordena la prevención y la imputación por tenencia simple de estupefacientes. Esta persona se encuentra alojada en lo que es la Alcaldía de la Ciudad de Marcos Juárez. Entonces, como otra nueva relevancia, tenemos camino al lado, en el día de la víspera, siendo aproximadamente 18 horas, se hizo presente la dependencia policial, un masculino de 70 años de edad, el cual manifiesta que se había retirado sus misiles a las 13 horas, sin las medidas de seguridad, le habría dejado la vivienda, y autores ignorados ingresaron, les trajeron lo que es un maletín, el cual contenía en su interior una chequera de un banco en particular, y la suma aproximada de 30.000 pesos. Por lo cual se entrega el procedimiento de rigor y se da participación a la brigada de investigaciones de esa localidad, a fin de determinar datos más específicos sobre este hecho.